Personificación de la valentía y el guerrero máximo por sobre todos los demás. Personaje encargado de combatir a la oscuridad y vencer con su serpiente de fuego a las estrellas y la noche. Deidad controversial y conocida únicamente por unos cuantos electos, que le adoraban y servían con corazones palpitantes. Aquellos que le veían combate huían temerosos, pero ¿cuál fue el origen de esta deidad? ¿Conoces los relatos de su aparición? ¿Las veces en que al mismo pueblo que lo erigió por sobre todos los demás dioses se le presentó de frente? Esta es la historia de Huitzilopochtli. El mito más conocido sobre Huitzilopochtli es narrado por Fray Bernardino de Sagún en la Historia General de las Cosas de Nueva España. La historia cuenta que Huitzilopochtli se encontraba barriendo la entrada de su casa, cuando del cielo le cayó una pequeña pelota hecha de plumas. Al tomar esta pelotita de plumas con sus manos y acercarla a su cuerpo, quedó embarazada. Sus hermanos, los Huitznahuacas, planean darle muerte, ya que un hijo fuera del matrimonio traería solo desdichas y desgracias a la familia. Huitzilopochtli, desertor de los censos en Huitznahuaca, se dirigió a Coatepec a informar con toda prisa a Coatlicue que su vida estaba en peligro. Huitzilopochtli, aún en el seno de su madre, se percató de la situación y el gran riesgo que representaba, tanto para él como para su madre, incluso al mismo Coahuitlicac. Los Huitznahuacas se acercaban, totalmente armados y preparados para el conflicto. Al frente de todos ellos venía Coyolxauqui, líder de aquel grupo y quien encabezaba el ajusticiamiento. Lo siguiente que sucedió es que estando próximas las armas de los Huitznahuacas al vientre de la Coatlicue, de él surgió, como un hombre adulto vestido con la Xicoat y con un tocado de colibri, Huitzilopochtli, quien arremetió contra ellos dándoles una cruel muerte, abriéndoles los pechos y extirpando sus corazones. A la dirigente de los Huitznahuacas, Coyolxauqui, le esperaba un destino aún peor, pues al ser derrotada, su cuerpo fue tirado por las faldas del cerro del Coatepec, por el cual rodó hasta despedazarse y quedar totalmente desmembrado. Este es el mito más conocido, sin duda un arquetipo de varias religiones en el que el día pelea contra la noche. No obstante, esta no fue la primera aparición de Huitzilopochtli entre los mexicas, ya que antes de que existiera el mito, ya habían pasado unos cuantos chugmopili de historia o atados de años. Quedamos entonces con la primera aparición, aquella que dio origen al personaje. Y es que relatan autores como Cristóbal del Castillo, Alba Tezosomoc en la Crónica Mexicayot, incluso lo que retoma Torquemada, algunos fragmentos de Ixtlilzóchit, Frédiego Durán, etc., que ubicados los mexicas, en aquel momento correctamente llamados aztecas, a las orillas de un pequeño pueblo, si creemos algunas versiones de Aztatlan, sitio en el que vivían como simples pescadores, tuvieron un conflicto con alguna de las facciones de aquel pueblo. Bueno, en medio del conflicto, se narra que un ave, un huitzilit, un colibrí, se aproximó con uno de los sabios, con una persona ya de avanzada edad, y le dijo, cantando, que habían de emigrar, que habían de escapar de aquel conflicto de aquella ciudad. Este huitziliguit portaba entonces un agüero, un agüero transmitido de algún ancestro pasado. Ya que si recordamos la tradición mexica, los guerreros muertos en la batalla se convirtían en colibrís, mismos que ayudaban todos los días a que el sol siguiera su paso por la bóveda celeste. Este personaje tomó el nombre de aquel curioso nahual, de aquel curioso portento, haciéndose llamar huitziliguit, primer caudillo de los mexicas. Y con esto, iniciaron su larga migración. Se narra, que este huitziliguit los guió hasta Teoculhuacán, la sagrada montaña encorvada de los ancestros. Al llegar allí, ya viejo murió, y fueron las teomamas o cargadoras de los dioses, las que llevaron sus restos durante toda la migración. Los restos de este primer huitziliguit habrían sido entonces los tlaquimiloli, o el bulto sagrado que adoraban en el centro del templo mayor. Se narran distintos lugares por los que los mexicas transitaron, el lugar en el que se partió el gran árbol que dio origen a su nueva era, cuando dejaron a los michoacanos, junto al lago de Pátzcuaro desnudos, y cuando burlaron de alguna manera a Malinal Xochitl. Pero, el sitio en el que este huitziliguit, entonces ya divinizado en Teoculhuacán, Huitzilopochtli, hace nuevamente su aparición, es cuando llegan al cerro de Coatepec, muy cercano a Tula. Aquí, entre las siete tribus que migraron desde Aztlán, surgió un grave conflicto, ya que los huiznahuas, nombre de zona familiar, de aquí nace el mito, se hacen a sí mismos los herederos de las viejas palabras del primer huitziliguit. Con esto, tratan de obligar a los mexicas, en su totalidad, a que permanezcan en el cerro de Coatepec, ya que era un sitio bastante próspero para la pesca. El cabecilla, o mejor dicho, la cabecilla de este grupo de los huiznahuacas, se nombra Coyolxauxíhuat, la mujer de los cascabeles en los pómulos, o en el rostro. Si bien es claro, que se hace una alusión directa al mito, ya que esta historia es posterior al primero, el conflicto dado en Coatepec, parece haber sido un hecho histórico, un hecho histórico, en el que el mismo huitziliguit, apareció a un personaje, que guió contra los huiznahuas, en una cruel batalla. Al ser derrotados, no les quedó más, que seguir con el camino. Llegando a las proximidades del lago, se encontraron con que, la mayor parte de las tierras, ya estaban habitadas, señoreadas por una gran cantidad de gobernantes, una región rica, en comercio, en agricultura, en las artes y oficios. El único lugar que encuentran disponible para habitar, es Chapultepec, el cerro del Chapulín. Aquí, tienen una feroz batalla, en contra de los colguas, legítimos gobernantes, y dueños de aquellas tierras. Respecto al inicio de esta guerra, cabe decir que los mexicas, llegados a Chapultepec, erigieron un pequeño altar, hecho con barro, y madera, muy pobre y humilde, en el cual adoraban a Huitzilopochtli. Los colguas, con sus aires de grandeza, y como herederos de las tradiciones toltecas, se dan el lujo, de humillar, y sobajar a aquel dios, llenando el templo, de estiércol y alimañas. Los mexicas, ante tal ofensa, deciden ir con el señor de Colhuacán, y pedirle, una de sus hijas, para que se case, con uno de sus grandes principales. Todo esto, no fue más que un gran engaño, ya que llegando la hija, del rey de Colhuacán, estos la encierran en el templo, donde le darían muerte, y la desollarían. Esta piel, un fresca y ensangrentada, la usó, uno de los grandes sacerdotes, Otlamacasque. Otros mexicas, entonces, fueron con el rey de Colhuacán, a decirle, a decirle que se presentara, a los preparativos, de la boda. El rey de Colhuacán, al entrar al templo, con muy baja luz, y totalmente lleno, de el humo del copal, piensa, que está viendo a su hija, a la cual le hace, grandes mercedes. Que cruel sorpresa tendría, al darse cuenta, de que aquello, que pensaba, que era su hija, no era más, que un Tlamacasque, un humano, que vestía la piel de otro. Esto dio origen, a aquella batalla, si creemos, a algunas fuentes. Y aquí, nuevamente, en el calor del conflicto, otro de los dirigentes, habría de ser nombrado, Huitzilíwit. Portando consigo, la bendición del dios guerrero, pensaron que tenían, alguna oportunidad, de vencer a los Colhuacán. No obstante, fueron derrotados. Estas son las tres apariciones, que se mencionan, de Huitzilopochtli, a los mexicas, durante su peregrinación. De ellas, podríamos inferir, que el primer hombre, que le dio, origen a este mito, y a esta deidad, murió allá, en el viejo Colhuacán. Sus hazañas, dieron origen, a un complejo simbólico, que fue reutilizado, en los momentos específicos, de la batalla, y que perduró, durante toda la historia, de los mexicas. Basta con observar, la piedra de Tizoc, por ejemplo, en el que vemos, a este gobernante, vestido, como el viejo, Huitzilopochtli. Y hasta aquí, el video de hoy. Si este tipo, de contenido te gusta, deja un like, un comentario, suscríbete, y compártelo. Publico contenido similar, en mi página de Facebook, te invito a que me sigas. Así no te perderás, de ningún otro video, así como de información, curiosa, y relevante, sobre el pasado, prehispánico. Se despide, el Chichimeco. ¡Gracias!